Yo me di cuenta que con un video que vi, no sé si también ustedes lo pudieron ver, cómo la gente, a pesar de que se le ha dicho que por favor se mantenga a una distancia, que por favor se mantenga en sus casas, cómo la gente estaba afuera de Megacentro en Santo Domingo haciendo filas, haciendo filas, no, estaban corriendo para poder conseguir la tarjeta Solidaridad que el gobierno les brinda para poder recibir, creo que son cinco mil pesos que se le va a brindar en esta oportunidad. Dependiendo, dependiendo. Dependiendo, ok, para poder llenar gas y comida. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de verlo? ¿Qué pasó? Bueno, justamente hoy fue el pago beneficiario del plan Quédate en Casa y ahí, bueno, ahí están viendo el video de lo poco que pasó en Megacentro esta mañana, donde la gente literal estaba comentando justamente ahorita de que dice o me muero de hambre o me muero por el coronavirus, entonces ponen una balanza a las dos y realmente ambas vertientes es complicado. Mira, en ese video. Ahí estamos grabando esas pantallas, el video de lo que pasó justamente esta mañana en Megacentro, del desespero, la desesperación de la gente. Hay otra parte del video, creo que está más adelante, donde se ve la gente corriendo, o sea, desplazándose en masas hacia otro lugar, yendo y viviendo. O sea, realmente a mí me parte el corazón ver esto. Fue lo primero. Realmente, no sé si tal vez sea un poco fuerte decirlo, pero me recuerda mucho la situación en Venezuela y también la situación en Haití. El desespero que se ve en la gente, la necesidad que se ve en la gente, porque esto es algo que yo nunca, nunca, nunca había visto en República Dominicana. Y me da mucha pena. Así es, pero mira, yo creo, yo no sé. Arismán, ¿y tú tienes tu tarjetita de la presidencia? No, 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 incluso quiero una. Pero lo que quiero decir en cuanto al video es lo siguiente. Al dominicano no lo va a matar el COVID-19. Al dominicano lo va a matar el poco conocimiento y la ignorancia. Porque usted sabiendo cómo está esto, usted aún así sigue buscando estar aglomerado, buscando, yo sé que hay necesidad, yo sé que sí, que hay necesidad, y que hay que resolver y eso, pero caramba, no se exponga, no se arriesgue tanto. Repito, al dominicano no lo va a matar el COVID-19, lo va a matar la ignorancia. Yo no sé si ustedes, yo no sé si ustedes vieron un, creo que era un meme, que decía, al dominicano si no lo mata el COVID-19, lo mata el hambre. Definitivamente, y de hecho, Emily Arismendi, hay que aprovechar la plataforma para hacer un llamado como siempre lo hacemos, a la conciencia. ¿Por qué? Porque están realizando llamadas directamente a personas, pidiéndole algunos datos, supuestamente de la presidencia, tú les suministras los datos y es para robarte tu identidad con la tarjeta. O sea, lo que pretende llegarte a ti de manera mensual, los 5,000 pesos, pues obviamente le va a caer a esta persona que tú le suministras los datos. Entonces, cualquier tipo de llamada, no lo dé, porque realmente ya la presidencia tiene los datos que necesitan para hacerte llegar el dinero. Así es, hay muchas personas, los ciberhackers, los hackers, están mandando muchos links en WhatsApp, hay páginas falsas de internet, hay llamadas haciendo ofertas, hay llamadas brindando ayuda para completar la tarjeta de solidaridad. Y también yo quiero buscar para contraer esta tarjeta. Así que, por favor, si usted tiene la necesidad de esta tarjeta, vaya a los portales web de nuestro gobierno, que ahí están ofreciendo toda la información. Pero, por favor, no se deje llevar de... Así es, así es. Así que, Aris Méndez, si tú tienes tu tarjetita y te llaman, no dé los datos porque te van a robar. Por favor. Déjame hacerte mía, nadie lo va a saber. Hasta que darte el dolor.